MULTIVISIÓN SPORT LOS SANTOS PANUNQUE CORTA LORIAN ALLÁ CON EL GATO GARCÍA GATO QUE RECIBE LOJALO SIN SEÑOR SANTI SANTOS QUE DA LA VUELTA YA PICA EL SERVICIO ALLÁ DÓNDE ESTÁ GARCÍA 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 GULÁPAR Aquí viene el centro corta muy bien Florian y tiro se le escapa de las manos al guardameta le quedó a García quien a Dani va a buscarla se lanzaba de palomita y la manda hacia un tiro de esquina aquí viene Chiqui el torito a la embolsa no pasa absolutamente nada 0 a 0 que va a saltar pero se convierte en un defensa el chicote se pega para un saque de puerta se va a meter, cierra en su espacio ahora es Francisco el panón al faro con el pichi pichi que deja aún el camino se apoya con el bebote Rivera Walter Rivera con el esférico aquí por la izquierda, por la banda Florian que cabecea, le entrega el servicio a panón, panón para el gato el gato que tiene el servicio abre aquí para Florian vuelve a repetir para el gato, se va a meter el gato se va a meter el gato aquí viene el gato la pelota gol gol félix paniagua roba el esférico se escapa entonces aquí viene se lanza el guardameta le quita la pelota se escapa aquí le va a pegar al faro con pierna derecha agarra efecto la pelota se va cerrando Franco que la va a buscar antes va a llegar félix paniagua que le pegó al esférico el pinche hernández panón que la recibe pita al árbitro tarjeta maría para un jugador del conjunto de Cuilapa y Florian tira gol 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 ¡Gol!